¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Haaland, Kylian Mbappé, dos futbolistas que evidentemente están entre los mejores del mundo actualmente Si pudierais fichar a uno de los dos para vuestro equipo, ¿a quién sería y por qué? Dejádmelo saber en caja de comentarios Desde luego el Real Madrid ha cambiado muchísimas veces de opinión al respecto de esto Primero era Kylian Mbappé, les dio calabazas Después pasaron a Haaland, Kylian Mbappé, otra vez retratados, humillados Volvieron a la carga a por Mbappé, 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 Mbappé Humillados, 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 humillados Volvieron a la carga a por el noruego, pero este se fue a Art City Después hablaban de una cláusula especial y claro, es que Kylian Mbappé jamás le volverían a abrir las puertas a ese traidor al Real Madrid Iban a fichar al noruego como sustituto de Karim Benzema Pero ojo, Hendrik ponía leyes y decía que él no vendría al Real Madrid si había un Real League Haaland Porque entonces cortaría su proyección Estas son cosas que la prensa no os va a contar Y finalmente pues han decidido volver a la carga a por Kylian Mbappé Una vez más arrastrándose Y este verano pues vuelve a sonar, a sonar Esta vez parece que está cerca, pero cuidado Kylian Mbappé, quien vuelve a reírse de la prensa española Y de toda esta gente que dice que su fichaje ya está hecho Esta vez con las declaraciones de Oguéa Churamini Quien decía que cuando la prensa vea en el día a Kylian Mbappé Se darán cuenta de lo gran futbolista que es Del tremendo jugador que es A lo que Kylian Mbappé ha vuelto a contestar Respecto a los rumores sobre que esto confirmaba su fichaje por el club blanco En fin, el francés está demostrando que se ríe de ellos cuando y como quiere Por otra parte tenemos muchas noticias hoy Eli Haaland, FC Barcelona 2025 La gran opción, la gran baza de Laporta Para contrarrestar el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid Y quiero que me dejéis en caja de comentarios Si pensáis que esto es real o es puro humo Desde luego hablan del 2025 con un Camp Nou ya terminado Podrían afrontar dicha operación porque para entonces estarán mejor económicamente Y es que para mí se contradice hoy Mundo Deportivo te suelta esto El otro día Laporta comenta que no va a haber grandes movimientos este mercado Pequeños ajustes Otros te dicen Joshua Kimmich En fin, esto yo creo que en gran parte depende del papel que hagan en la Champions League Miedo me da a lo que pasará con el entrenador Pero bueno, no vamos a comentar al respecto Buena relación con la gente de Haaland Rafael Apimienta por parte de Laporta Y los medios de comunicación pues ya indican esto Evidentemente esto es lo que tiene parones de selecciones Y yo lo siento mucho pero hasta que no vea algo hecho contrastado Movimientos como este no me los voy a creer Tenemos por otra parte Araujo Quien ya se confirma que hay una gran oferta por él Y yo os digo que Araujo no se va a mover del Barça El uruguayo sabe que es una pieza fundamental en este proyecto de cara a futuro Junto a Kubarsil, a Minyamal, Pedri, Gabi, De Jong y compañía Y no se va a mover Yo creo que pocos futbolistas en el club al que han demostrado su amor por el escudo Como lo ha hecho el uruguayo Gran gesto por cierto El de Bielsa liberándole de la selección Para que esté mejor físicamente de cara a ese partido frente al Paris Saint Germain Dudo y es raro por cierto que no lloren los madridistas Porque no haya hecho esto con Valverde En fin Y hoy tenemos un partido que es España-Brasil El Bernabéu Y lleguen y vean hasta que punto han llegado los madridistas Que más que ser un España-Brasil Me da la gran sensación de que Brasil recibe a España en el Bernabéu Hasta ese punto hemos llegado con la causa Vinicius entre otras Vinicius el brasileño quien rompe ayer a llorar Yo lo siento mucho No compro el discurso Tolerancia cero por supuesto frente al racismo Esto no lo merece ni Vinicius ni absolutamente nadie Mi única pregunta es cuando dice sentirse solo ¿Él acompañó acaso a Peter del Valencia cuando los insultos? ¿Acompañó a Diacavi cuando éste recibió ataques racistas en Cádiz? Porque me da la sensación de que no fue así Y yo lo siento mucho Esto o se va a todo o no se va a nada No me vale el discurso cuando interesa Y menos con un tema tan delicado como es el racismo Que por supuesto hay que erradicarlo Pero como dice Carvajal España no es un país racista Sino que hay casos aislados que hay que erradicar Por supuesto porque nadie merece esto Pero yo el discurso de víctima lo siento No lo compro y menos habiendo un reportaje Un documental de Netflix por medio El tiempo acabará dando la razón En fin hay gente que de verdad sufre con esto No dudo de que Vinicius sufra pero no creo que sufra tanto como él lo quiere pintar En fin un partidazo frente a España Como estáis viendo esta foto Esto es lo que causa revuelo en Madrid Quienes dicen que le han secuestrado la selección Yo no sé no sé qué esperan realmente con la selección española No sé qué jugadores esperan ver para volver a sentirla como su selección Cuando el propio Real Madrid apenas presenta futbolistas Que son convocables con la selección ¿Qué más queréis? Se han llevado a Carvajal Se han llevado a Joselu ¿Qué quieren que se lleven? A Brahim Brahim ya dijo que sí a Marruecos Estando con el Milán Que no os vendan la película A ellos lo que les hace rabiar Es que se encuentren Pau Kubarsí Figura emergente del Barça Como ya un central importante para la selección Y por otro lado tenemos a la Miña Mal Quien es como una situación paralela a la de Brahim Porque comparten mismos orígenes Y este sí que juega con la selección española Y sí que se apresuraron en asegurarse que jugara con la selección española No pueden soportarlo Es una realidad Y esto es lo que lleva a tener que leer comentarios tan patéticos Como los de Juanma Rodríguez Quien dice que va con Brasil En fin, aquí cada uno que apoye a quien le dé la gana Pero cuando eran campeones del mundo Cuando ganaban las Eurocopas con jugadores del Barça No les vi llorar No les vi hablando así de mal En fin, la doble vara de medir del Real Madrid Y finalmente vamos con las declaraciones de Kylian Mbappé Quien está pasándose lo pipa Con la prensa española Con la prensa del Madrid Con su posible fichaje Con su futuro Le preguntan ¿Cómo lleva la presión? De saber que tiene a Macron, a Florentino A los del Paris Saint-Germain A tanta gente ¿Cómo lleva esa presión en el terreno del juego? Y le pregunta ¿Tú has visto mis últimas actuaciones? ¿Ves un futbolista que esté perturbado por la presión? Y empieza a reírse Y finalmente habla y abarca la pregunta Sobre lo de Chouameni A lo que contesta magistralmente Kylian Mbappé Chouameni dice que pronto te veremos más por España A lo que Kylian Mbappé contesta entre risas Bueno, jugué contra la Real Sociedad Ahora jugamos contra el Barça en cuartos de final Y si conseguimos pasar Quizás nos enfrentemos al Atlético en semis Así que sí Los españoles me van a ver un poco más Esto es magistral Esto es un calcetín en la boca Para estos rumores Para esta máquina de fabricar humo Que tienen respecto al francés Y su fichaje con el club blanco Y el francés no se cansa de ponerlos en su lugar Una y otra y otra y otra vez Tenemos las declaraciones de un señor como Toni Kroos Que también contesta magistralmente A lo que dice Si el propio Kylian Mbappé no sabe qué pasará con su futuro ¿Cómo lo voy a saber yo? ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es espectacular Me pregunto qué acabará sucediendo finalmente Evidentemente Todo lo que no sea que el francés Acabe en el Real Madrid Será un fracaso estrepitoso Veremos a ver qué ocurre hoy En el partido entre España-Brasil Veremos a ver si la niña mal Hace alguna de las suyas Veremos a ver qué partido Vemos por parte de Vinicius Rodrigo La canariña que necesita limpiar su imagen Ya sabéis que vienen dejando imagen dudosa ¿Jugará a Hendrik? ¿No jugará a Hendrik? Veremos a ver Lo de Ehrlich Haaland ¿Qué queréis que os diga? La gran rivalidad Pero yo no veo a Haaland ahora mismo En el FC Barcelona Y si os soy sincero Evidentemente me motivaría Pero prefiero nombres como los de Jamal Musiala o un Florian Wirtz Comentadme que como siempre os leeré en caja de comentarios Hasta la próxima ¡Gracias!